El día de hoy vamos a estar viendo aquellos banners a futuro que nos van a ir llegando en esta segunda mitad del año y vamos a ir rankeando aquellos operadores en una especie de lista de prioridad como siempre lo hacemos cada 6 meses. Pero antes de empezar quisiera que tuvieras en cuenta que, bueno, yo soy un jugador que es bastante fan del Defender Nice, o sea, pongo operadores en la frontlane a esos operadores de oscuro y desde atrás voy pegando con distintos operadores de Bulls, normalmente esos operadores son bastante chetados y son bastante meta. Aparte de esto, actualmente también estoy jugando en el Servidor de China, en el Servidor Madre, y he estado probando los distintos operadores en unos cuantos bosses, que realmente es. Los operadores físicos los he estado probando con el Patriot y los operadores de artes los he estado probando con la planta del Under Tights. ¿Por qué esos dos? Porque, bueno, son enemigos bastante mid-game, por decirlo de alguna forma, y el Patriot tiene una defensa bastante alta y la planta tiene una resistencia a las artes bastante alta. Y lo último y más importante que tienes que tener en cuenta es que esto no deja de ser mi opinión personal después de haber probado a dichos operadores. Pero igualmente, si te gusta un operador, simplemente ve por él, tira por él, vas a ser feliz con él, y más encima vas a poder hacerte pues todo el contenido del juego con aquellos operadores que te gustan. Porque a pesar de que yo realmente sea pues un meta player en los gachas, es lo que hay, es como me gusta jugar, es como yo me directo, igualmente organizes un juego que te permite jugar waifu y husbando mayor a meta. Ok, como ya dije anteriormente, vamos a manejar una especie de lista, sí, como de tier list de prioridades, y la prioridad número uno serían personajes que son estupios. ¿Estupios en qué sentido? En que te van a reducir la dificultad de todo el juego sin importar qué tipo de contenido hagas. Son simplemente absurdos, rompen el juego en general, y bueno, aquellos un poquito más viejos como su servidor, pues ya sabrán que este tipo de personajes normalmente en el mundo de los gachas se les llama personajes pay to will, a pesar de que el juego sea un PBE. El segundo tier van a ser operadores que están completamente rotos y que también nos van a venir genial en absolutamente cualquiera de las cuentas. Como tercera prioridad tendríamos aquellos operadores que pues simplemente son buenos, operadores que tienen muy buenos stats, que tienen muy buenas habilidades, pero que no marcan la diferencia como sí que lo marcaría un operador que estuviera en la prioridad 2 o en la prioridad 1. Y como cuarta y última prioridad, pues podríamos tomarla como que acaban de estar los operadores esquipiables. Aquellos operadores queda completamente igual dejarlos pasar, porque simplemente no nos aportan absolutamente nada a la cuenta. No es que sean malos, pero simplemente el trabajo que ya hacen, seguramente ya lo hagan 3 o 4 operadores más en el juego, y seguramente ya los tengamos. Entonces, pensando un poquito en nuestra economía y yendo un poquito más a lo tryhard, simplemente son operadores que no debería de interesarnos. Son más que todo operadores para aquellos a los que, bueno, simplemente les ha gustado cómo se ven visualmente y ya está. Dicho esto, el primer banner que vamos a analizar va a ser el del aniversario chino, el de Shu. Voy a asumir que este video lo estoy subiendo uno o dos días después del análisis de operadores, por lo tanto también voy a asumir que ustedes han visto ese video y han visto ya pues de lo que es capaz Shu y Zhou Li. Así que no tengo mucho más que decir, Shu es definitivamente el mejor tanque del juego, stats muy buenos, curación muy buena, cura a un montón de aliados al mismo tiempo y prácticamente de forma pasiva, les otorga reducción de daño tanto a ella como a los aliados, también ella se cura por supuesto, tiene una tercera habilidad que es una estupidez en control de masas, tiene una segunda habilidad que, bueno, tiene un rango bastante gigante para poder curar a los aliados, tiene la primera skill que, bueno, es mítica en este arquetipo, y nada, es que es prácticamente el tanque perfecto. En cuanto a Zhou Li, es un ward musha, es el power creep directo de Helagor, ya con esto lo digo todo porque Helagor ya era un buen operador, pero bueno, Zhou Li simplemente está a otro nivel, un montón de daño, un montón de curaciones, tiene escudos, tiene un buen efecto berserk y aparte de eso, si nosotros le ponemos unos cuantos de buffos al enemigo y, bueno, un buffo pequeñito a este Zhou Li, digamos que Zhou Li es capaz incluso de matarse al Patriot más rápido que una Typhoon, más rápido que una W Walter o más rápido que una Rey. Es una estupidez el daño que tiene con esta tercera skill, pero obviamente no va a ser nuestra prioridad pues matar al boss con él, ¿no? Pero simplemente como dato curioso. Así que vamos a poner a Zhou en el segundo tier de prioridad y vamos a poner a Zhou Li en el tercero. Zhou Li simplemente está bien, está ok, es un operador muy fuerte, pero tampoco nos va a cambiar la cuenta y en cambio Zhou sí que está bastante rota. Pero no llega a ser un operador pay to win. El siguiente evento va a ser el rerun de Blana, por lo tanto vamos a volver a tener el banner que contiene a Red Alter. De acá no tengo mucho que decir, todos conocemos a Red Alter, todo el mundo la quiere porque es prácticamente el mejor limpiador de masas de artes del juego. O mejor dicho, es uno de los mejores operadores con daño en área de arte. A pesar de que esté en médico, parece más caster, aunque también te cura un montón. Tiene una segunda habilidad extremadamente buena y, en fin, es que de verdad todo el mundo la quiere porque prácticamente es top 10, top 5 del juego. La vamos a poner como segunda prioridad, a pesar de que, bueno, sea uno de los mejores operadores de juego, de que sea de los mejores daños de artes, porque es que más adelante va a venir un operador de artes que, si bien no mete daño en área, está más estúpido que esta Red Alter. El siguiente banner es la operación número 13 y vamos a tener 4 operadores de 6 estrellas al mismo tiempo. Lo recomendado hacer en estos casos es que si ya tienes a 2 o más operadores, directamente no tires porque las probabilidades de que te salga mal son bastante altas. De cualquier forma, los operadores van a ser Minar, Van a ser Mountain, Swire Alter y Qubai. De estos 4, obviamente lo más roto es Minar, lo segundo más roto es Mountain y las dos de abajo están un poquito casi que igual, aunque yo diría que Swire Alter es un poquito incluso mejor que esta Qubai. Pero bueno, es un banner que está bastante bien en caso de que no tengan a ninguno, pero aún así yo me ahorraría esas tiradas porque es que se vienen cositas aún más rotas. Luego de esto entraríamos en una fase de colaboraciones, en un mes bastante larguito de colaboraciones porque nos van a llegar los dos eventos de Rainbow Six, el nuevo y el anterior a forma de rerun. Cada uno de estos eventos va a tener pues su propio banner y a las 120 tiradas nos van a asegurar el operador de 6 estrellas de cada uno. En el primer banner tenemos a Ela, la cual es un Trap Master, tenemos a Yana que es un Door Keeper y tenemos al Doc que era un instructor. Mucha gente en la comunidad dice que Ela le hace Power Clip a Dorothy. Sinceramente, por más que uso a Ela, no veo dónde está el Power Clip como tal. Realmente, bueno, se podría decir que incluso yo prefiero a Dorothy por encima de Ela porque Dorothy te permite ser un poquito más estratégico en general. Además de eso, Dorothy gana stacks de daño y al final del día pues simplemente mete unos putazos que no son ni normales. Pero ¿qué pasa con Ela? Ela depende mucho de que las trampas exploten y sobre todo que exploten cerca de ella. Es como si fuera una especie de sniper combinado con Trap Master, es una cosa un poquito rara. Pero sí que es verdad que su tercer skill mete fragilidad a los enemigos, lo cual está bien. Pero claro, cuando tú ya tienes una Susurran o este tipo de operadores que pueden meter fragilidad de forma súper sencilla, solo con respirar, ¿a qué quieres a esta Ela? No tiene ningún sentido, ¿no? En cuanto al segundo banner de Rainbow Six, tenemos de nuevo a Ash, a Frost y a Blizz. Es nada que ya no sepamos. Blizz es medio meh, Frost es bastante bueno en general. Y Ash es prácticamente Exorcist, pero de colaboración. O sea, literalmente Ash y Exorcist te hacen el mismo trabajo. Aunque yo en lo personal a día de hoy prefiero más a Exorcist que a la propia Ash. Así que, bueno, simplemente vamos a poner tanto a Ela como a Ash en el último tier, el tier de Esquipiables. No nos aportan realmente nada. A ver, cada una tiene sus cositas, pero ya tenemos 20.000 herramientas para poder hacer exactamente lo mismo. Y en cuanto a la base, porque sé que mucha gente quiere estos combos para volver la base infinita. Bueno, como sabrán, yo soy un enfermito de la base, me encanta la base, me encanta tener Excels calculando absolutamente todo lo que podemos ganar de la base y demás. Y les puedo confirmar a día de hoy que hacerse un combo infinito de Rainbow Six no sirve para nada. Prácticamente estás perdiendo materiales. El siguiente banner es la operación número 14. Y en este caso nos va a tocar una pose, una Mudrope, Jessica Alter y Passanger. A ver, Passanger es de los mejores casters en áreas que hay, aunque realmente lo que mete es daño en cadena. Y los otros tres, pues posse es la mejor y los dos tanques son un poquito más o menos igual. Aunque yo prefiero a Mudrock, porque Mudrock es simplemente ponerla, desconectar neuronas y ya ella se cura sola. Es prácticamente inmortal, es muy raro que se muera. En cambio con Jessica hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero, en fin, el banner es muy mid realmente. Estoy viendo los operadores de 5 estrellas y hay una Spuria y hay una Windchimes, que son de los peores operadores del juego. Pero dejando de lado eso, pues un banner bastante meh en general. El siguiente banner es el de Babel y me ha dado una sorpresa bastante gigante. Porque, bueno, cuando vi a Ascalon obviamente dije, ok, es prácticamente una combinación de lo mejor de Ethan, de Mizuki y de Manticore. Pero con bonificaciones de daño estúpidas. Pero, ¿qué pasa? Por simplemente curiosidad, tiré 10 a este banner, me salió Ascalon y desde ahí nunca la quito de mi equipo. Ascalon tiene tanto daño que es capaz de hacerse más de la mitad de los enemigos ella sola. Y además de esto, como tiene la pasiva de Ethan, de que los enemigos la ignoran, literalmente podemos ponerla en cualquier punto del mapa. Y va a ser súper extraño que se muera, pero eso sí, ella va a ir matando a todo el mundo como si fuera invisible. De verdad, es un operador muy, muy roto, ¿eh? Es absurdo. Ascalon es como pasar de jugar a 60 FPS luego de estar toda la vida con 30 FPS. O sea, simplemente es un operador que en el momento en el que la usas ya no puedes vivir sin ella. Es que de verdad es supremamente buena. Pero a pesar de eso, la voy a poner en prioridad 2. Porque los siguientes operadores que se vienen están a un nivel por encima de esta Ascalon tan rota. El siguiente banner es un The Front That Wasp, porque en este punto ya se acerca el siguiente episodio del juego. Y este banner nos va a traer un Stainless, que sinceramente es bastante normalito como 6 estrellas. Wetherer, que es bueno como Crusher, aunque más adelante va a llegar un Crusher infinitamente mejor que Wetherer. Y luego estaría Ines, que... ¿qué puedo decir? Ines es... no diría yo que el mejor Vanguard como tal, porque sigo opinando que el mejor Vanguard es Myrtle. Pero sí el segundo mejor Vanguard del juego. Ines es una locura, es de esos operadores que todo el mundo debería tener en la cuenta. Más encima tiene una gran velocidad de ataque, un ataque bastante alto. Te puede hacer incluso de lore si se te da la gana. Y cada vez que ataca, pues te recupera ADP, ¿no? Es un operador muy muy rotito en general. Y sí que les recomiendo que si, bueno, llega el día en el cual veamos a Ines con certificados dorados. Pues sí o sí cómprenla, porque de verdad, les va a ser un cambio terrible a la cuenta de este operador. El siguiente banner debería de estarnos llegando por mitad de noviembre, como mucho finales de diciembre. Y es el último evento importante del año. Este evento nos va a traer, bueno, un operador gratis bastante bueno, que es Teresa. Y es muy bueno para jugadores nuevos, sobre todo para aquellos veteranos no les sirve de mucho. Pero lo importante es que nos va a traer tanto a W Alter, que es la limitada, como a Logos. Este banner es un pay to win, de hecho, los dos operadores los vamos a ir poniendo ya en el primer tier. Y Logos es directamente el mejor operador de daño de artes de todo el juego. Tiene unos stats que no son inormales, unos buffos de ataque que no son normales. Se revienta a todos los enemigos supremamente rápido, con una skill que tiene infinita. Las otras skills también son buenas, pero es que la primera skill de Logos no tiene ningún sentido. Y más encima, Logos, cuando ataca a un enemigo y ese enemigo tiene cierto porcentaje de vida, lo ejecuta directamente. Que una ejecución en un juego como Arknace es, vamos, para explotarte la cabeza. Pero es que aparte de esto, nosotros le podemos poner un módulo que hace daño elemental. ¿Y qué pasa? Que Logos está tan estúpido que normalmente mata a los enemigos antes de que salte el daño elemental. O sea, es que no tiene ningún sentido lo que es Logos para el juego. Eso sí, obviamente a minivoces, tanques y voces, pues sí que les va a meter el daño elemental. Pero es que tiene mucho daño. Es de esos operadores que tú puedes poner ahí solo tranquilamente en una línea y se lo va a reventar. Algo así como lo que hace una Typhoon con segunda skill, por ejemplo. Que la pones ahí y ya cuando activa la segunda skill los enemigos simplemente van cayendo mientras se acercan a Typhoon. Bueno, Logos es eso, pero en artes. Es muy, muy absurdo. Y en cuanto a Walter es... No voy a decir el mejor sniper del juego porque a pesar de todo, a día de hoy, sigo pensando que Typhoon, Walter y Rey son exactamente igual de buenas. Solo que dependiendo de la situación, una te va mejor que la otra y ya está. Entonces, Walter es de los mejores snipers del juego. Tiene un daño absurdo, increíble. Tiene un burst terrible con el lanzamisiles. Pero la segunda habilidad es para mí la habilidad principal. Sé que a muchos les gusta el baso caso porque es que prácticamente la sub-guanchota a todos los enemigos. Pero es que la segunda habilidad es una locura. Lo que mete la segunda habilidad, el cómo funcionan los ciclos y demás de la segunda skill son muy, muy buenos. Eso sí, lo más importante de esta Walter son las torretitas. Walter invoca unas torretitas y esas torretitas tienen daño como si fueran un sniper de 5 estrellas. Es que es absurdo. Y más encima, los enemigos ignoran esas torretas. O al menos, de las veces que yo he jugado a Walter, nunca he visto que los enemigos siquiera le peguen a las torretas. Es como que no existen para ellos. Pero eso sí, todo el mundo recibe daño de las torretas. Es que, uy, de verdad, qué banner más asqueroso, ¿eh? Estos dos operadores son literalmente prioridad uno para todo el mundo. A todo el mundo le vamos a encantar estos dos operadores. Sé que lo van a hacer porque es que les va a facilitar todo el contenido del juego. Y, sobre todo, si son jugadores de IS y les gusta el IS, que sepan que esa Walter le baja la dificultad a todos los IS, prácticamente. El siguiente banner es la operación número 15, el cual nos va a traer a Redalter, Typhoon, Kyuubai y Kalsir. Kalsir, a día de hoy, ya no es lo que era antes. No era ese operador que todo el mundo quería por su monstruo con daño verdadero. Así que, sinceramente, da bastante meh. Kyuubai es un operador que es bueno y ya está. Y las otras dos sí que son rotas y son top meta. Pero yo, sinceramente, me esperaría que alguna de las dos esté en un banner, bueno, de los otros. Los que traen solo dos operadores para, bueno, tener un poquito más de probabilidades. Luego de esto, pues, como no podía faltar, nos va a llegar nuestra dosis de Avisal Hunter al año. Y, en este caso, nos van a traer un Crusher llamado Ulpianus, el cual es bastante bueno. Es mejor que Fuederer, al menos a mí me ha dado mejores resultados que Fuederer. Me ha gustado más, es más consistente. Pero pasa un poco lo mismo que con los demás Avisal Hunter, que no son Gladian y Skadialter. Y es que para sacarle es el máximo provecho, tenemos que hacer, pues, el combo de las Avisal Hunter, ¿no? Llevar más de, llevar, pues, varios operadores de esta facción para que se buffen entre sí. Entonces, aquellos que jueguen con combo de Avisal Hunter en el equipo, sí o sí, este operador lo tienen que tener. Porque posiblemente sea el mejor buffo que hay entre, pues, todos los de esta facción. Y aquellos que no juguemos con el combo Avisal Hunter, pues, es un ward más que está fuerte y ya está. Tampoco es como que te vaya a hacer un gran cambio. De hecho, yo casi que prefiero poner un Mountain antes que esto, la verdad. Pero, bueno, acá va un poquito cuestión de gustos. De cualquier forma, voy a poner este Ulpianus en la prioridad número 3. Simplemente está bien, ok, ya está, para el que le guste. Pero tampoco es como que esté muy roto que digamos. El siguiente banner nos va a traer a Nierf, la cual va a ser un caster primal. En otras palabras, es un support elemental. Bien, para entender la importancia de esta Nierf, tenemos que entender la importancia, o mejor dicho, el funcionamiento del daño elemental junto con la importancia de Virtuosa. ¿Dónde está el tema? El daño elemental tiene dos fases. Daño pasivo, o mejor dicho, fase pasiva. Y fase de burst. La fase pasiva es simplemente cuando el enemigo está recibiendo daño elemental y le vamos reduciendo esa especie de círculo que le sale abajo. Y el daño de burst es cuando sí que salta la propiedad del daño elemental como tal. Y por regla general, pues es daño al enemigo junto con otra cosa. Sea reducción de resistencia, reducción de ataque o lo que sea. ¿Qué pasaba con Virtuosa? Virtuosa, su pasiva, aumentaba el daño elemental de la primera fase, de la pasiva. Pero por alguna extraña razón, cuando el daño entraba en la fase de burst, Virtuosa, por lo que sea, se le bugueaba la pasiva y también aumentaba dicho daño. Esto es a lo que yo me refería todo este tiempo, con que Virtuosa con su S3 y su S1 hacían la misma cantidad de daño. Esto ya se corrigió en Global, no lo he probado porque sinceramente no sé en qué parche lo corrigieron. Yo asumo que ya está corrigido. Y pues a día de hoy sí que es verdad que la primera skill te otorga más daño que la tercera skill. ¿Ok? Porque ya nos está bugueando. Bien. Nymph es prácticamente Virtuosa bugueada. Nymph va a aumentar el daño que se genera en la fase de burst. Eso es su pasiva. Entonces nosotros con Nymph queremos sí o sí a un operador que pueda aplicar de forma rápida ese daño elemental. Y en el juego solo existen dos operadores que aplican el daño elemental de una forma medianamente rápida. Y eso son Virtuosa y son Logos. Siendo Virtuosa el aplicador por excelencia de todo el juego y el operador que más rápido aplica el daño elemental. Entonces la vamos a poner en una prioridad dos porque al final del día es un operador que puede aumentar el daño verdadero que reciben los enemigos. ¿No? En resumidas cuentas es lo que hace. Ahora, si ustedes no tienen ni a Virtuosa ni a Logos, este operador es directamente una prioridad número cuatro. Es un operador que vamos a esquipear porque es que solo con ellos dos funciona bien. Solo con ellos dos podemos sacarle el máximo provecho a este operador. Y por último tendríamos la operación número 16, también conocida por la comunidad filipina como la operación Momi. Porque hay cuatro Momis y en caso no les falta. Este banner nos va a traer a Ascalon, a Pinas, a The Jambracer y a Kiwai. Creo que es la primera vez que les voy a decir, tiren a una operación. De verdad, este banner es una locura. Y más encima los operadores que nos traen de cinco estrellas son bastante decentes. Sobre todo es a C.E. Schalter y es a Leto. Pero bueno, de cualquier forma es un banner de esos en los que nunca te vas a arrepentir. Porque prácticamente hay tres operadores que son top meta y esa Kiwai es bastante fuerte. Y eso sería todo por hoy, gente. Espero haber sido ese faro, ese rayo de luz en este mar gigante de oscuridad llamado No sé qué hacer con mis tiradas. Y recuerden, W, Alter y Logos son los mejores daños del juego. Es el banner que todo el mundo va a recomendar para tirar. Pero yo les voy a decir otra cosita y es que si nosotros ya somos jugadores un poquito más avanzados. O si ya vemos, si ya sentimos que tenemos mucho daño en la cuenta. Pues podemos simplemente dejarlos a un lado. Y les diría incluso que los mejores banners para este tipo de jugador serían tanto el de Shu como el de Ascalon. Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.